Hoy en Periodista Digital nos visita el gran actor Juan Manuel Cifuentes. Buenos días, bienvenida. Muy buenas. Cuéntenos un poco cómo nació tu inquietud por la interpretación. Pues desde muy chico, o sea, en realidad es que yo siempre, yo creo que desde que tengo uso de razón me recuerdo interpretando o engañando a mi madre o a mi padre o intentando conseguir algo siempre por medio de dotes interpretativas. En realidad, teatro, 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 la primera vez que hice fue primero con mi familia, que éramos de preparar obritas y todo eso, y luego empecé en un grupo de teatro de Albacete que se llamaba Albernia. Y esos fueron mis primeros pasos. Hasta que ya me vine aquí a la escuela de arte dramático y ya empecé a estudiar arte dramático, pero los primeros inicios fueron ahí en un grupo de teatro amateur. Tú has hecho de todo teatro, musicales, óperas, cines, series de televisión, también eres director. ¿En cuál de todas estas esferas te sientes más cómodo? Sí, lo que pasa es que conforme vas conociendo más esas profesiones o esas maneras de hacer arte, que es lo que yo considero, te vas enamorando poco a poco de cada una de ellas. Yo, aquí se dice que yo soy una persona quizás muy culo inquieto, se dice culo inquieto aquí porque es como que necesito hacer muchas cosas, estar siempre pensando en cosas, haciendo cosas. Y me canso a veces de estar solamente interpretando o tal. Y yo creo que de alguna manera el hecho de respirar haciendo otras cosas dentro de lo mismo, pero respirar haciendo otras cosas también te ayuda a crecer más en las otras facetas. Cuando diriges creces más como actor, cuando eres actor creces mucho como cantante. Y yo creo que son complementarias y todas en realidad son muy positivas para mí. Aparte de arte dramático y canto, también has estudiado periodismo. ¿Te has dedicado alguna vez a ello? No. ¿Sabes lo que pasa? Que periodismo lo hice porque yo me vine de mi casa a escapar, ¿no? Porque lo de ser actor por aquel entonces en una ciudad de provincias como era Albacete era como una locura, ¿no? Y entonces mis padres lo que querían es que yo tuviese una carrera porque según ellos lo de ser actor no era una carrera, eso no era nada. Y entonces yo empecé a estudiar periodismo y cuando terminé periodismo le dije, pues mira, ahí tienes el título que querías y yo ahora voy a hacer lo que me gusta. Entonces en realidad el periodismo lo hice un poco por hacerlo y porque me daba la nota y porque me sonaba algo, pero no he ejercido nunca ni creo que ejerza. Has ganado en 2004 el premio del Festival Internacional de Teatro Avante del Mejor Actor por el monólogo Defensa de Sancho Panza. ¿Qué supuso para ti este premio? Pues una sorpresa porque yo estaba con Defensa de Sancho Panza, llevaba ya, es un texto de Fernando Fernández Gómez que nos ha dado muchos premios y sobre todo muchas satisfacciones a nivel personal porque estar durante casi dos años y medio haciendo un monólogo de una hora y media en contacto con el público y todo eso para mí ha sido un máster, diríamos un máster de interpretación. Pero llegamos un poco a Estados Unidos por casualidad, hicimos el Festival del Avante y la sorpresa fue cuando me dieron el premio Avante y el premio del New Herald en Nueva York. Y bueno, te causa sorpresa, ¿no? Y de repente dices, uy, yo estoy en Estados Unidos y me han dado un premio al mejor actor latino del año, qué barbaridad, ¿no? Te da, es divertido cuando lo comentas con los amigos y todo esto, dices, bueno, eres un actorazo en Estados Unidos, te han dado un premio. Pero no deja de ser otro premio, es gratificante, es bonito porque es un reconocimiento a tu valor o a tu valía o a lo que ellos consideran que está bien y la verdad es que es algo bonito y lo que conllevó, yo creo que lo más bonito fue con lo que conllevó el premio, que fue prácticamente tirarme allí tres años y medio de mi vida en Estados Unidos haciendo teatro, cine y televisión, eso fue lo más positivo. Ahí también te has estrenado como director, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Otro país? Muy bien, muy bien, porque de repente conoces otro país, de repente conoces otras culturas, otras idiosincrasias, de repente empiezas a revisar textos y dices, coño, esto a lo mejor ahora mismo montarlo en España no tiene mucho sentido, pero aquí es muy latente, ¿no? Y bueno, pues estrené un espectáculo que se llamaba Entiende Meto a mí, luego estrené otro que se llamaba La Seriedad del Viento, que nos dieron premios al mejor actor, al mejor director y a la mejor escenografía, a los críticos de la ciudad de Nueva York y a raíz de ahí pues salieron muchas más cosas, como bodas de sangre, etcétera, etcétera, y la verdad es que dirigiendo muy bien. Lo que más me gustó es valorar la riqueza del castellano, porque de repente empecé a trabajar con actores que eran argentinos, actores que eran mexicanos, cubanos, y de repente te das cuenta de lo grande que es el castellano como lengua y lo bonito y lo bello que es que cada zona tiene unos giros determinados para decir las cosas, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, bueno, pues eso, han sido tres años y medio de mi vida allí, que ha sido formidable. ¿Repetirías la experiencia? Sí, de hecho creo que el año que viene tengo que volver porque el premio que me dieron en Nueva York, una de las exigencias es que tengo que dirigir otra obra de teatro allá, y como me vine para España de una manera así como muy rápida para empezar una serie y después con esta, y he ido como empalmando trabajos, tengo que volver, he ido como dejando, dejando, dejando aparte el trabajo y tengo que volver, todavía no sé qué voy a dirigir, probablemente me apetece mucho dirigir algo de Lorca y quizás algo muy desconocido, como son las obras pequeñas o las obras menores de Lorca, el diálogo del amargo, etcétera, etcétera, son cosas que me atraen mucho y que en Estados Unidos gusta, ¿no? el repertorio de teatro español, y probablemente sea algo así, pero tengo que volver ya el año que viene sin duda. Muy bien, y hablando un poco de los monólogos, ¿es difícil aguantar todo el peso en el escenario tú solo? Es duro, sobre todo porque tengo que aguantar dos pesos, el mío y el de la otra. O sea, cuando empiezas un monólogo y dices, me queda una hora y media de un público que no sé cómo va a reaccionar, el inicio es duro, pero cuando empiezas a ver que el público está contigo, es mágico. Sale solo. Y es que aparte es la magia, o sea, yo siempre digo que me considero un actor de teatro, pero porque es donde disfruto. Yo encima de un escenario, cuando veo que el público está entregado, cuando empiezo a jugar y cuando empiezo a generar dinámicas con ellos, para mí eso es prácticamente como un, no sé, es una noche de placer. El contacto con el público, el estar con el público, esa sinergia que se establece con el espectador, esa energía que de repente fluye y que te enriquece y enriquece a la vez, y yo, vamos, es con lo que me quedo y creo que es lo más maravilloso. Es la catarsis, ¿no? Que a fin de cuentas era de lo que se trataba, de hacer teatro para conseguir la catarsis con el espectador, entonces esos momentos son mágicos. ¿Y cómo hace un actor cómico en sus momentos tristes salir a la escena y hacer reír a la gente? ¿Sabes lo que pasa? Que los actores, una de nuestras dinámicas de trabajo es aprender a vivir el minuto, el día a día, el segundo. Entonces cuando te subes al escenario, en realidad lo que estás viviendo es lo que estás surgiendo en ese momento, porque si no, no funcionaría lo que estás haciendo. Como cada día el público es distinto, como cada día la función es distinta, en cierto modo, si no estuvieses en ese momento con ese público, la función no saldría jamás. Entonces llega un momento en que nuestro trabajo, nuestro training, nos obliga un poco a saber estar en el minuto a minuto, ¿no? Y bueno, pues si llevas un dolor, lógicamente el dolor sigue ahí, pero con el contacto con el público desaparece, y luego cuando vuelves a terminar la función el dolor sigue estando. Pero ese momento también te sirve a ti de terapia, de decir, uff. ¿Y alguna vez te has sentido identificado con el protagonista que interpretaba? Muchas veces, muchas veces. En particular ahora, últimamente he hecho muchos trabajos haciendo de Sancho Panza. Yo soy manchego, soy gordo, de alguna manera entiendo mucho lo que es el humor, la ironía de lo que es ser manchego. Y últimamente pues con Sancho Panza es como que me... Ha sido tantas veces que he hecho ese personaje que de repente ha habido ahí un feeling con el personaje impresionante, sobre todo porque he descubierto que en un principio siempre se puede considerar al Sancho Panza como el graciosillo que va al lado del Quijote, ¿no? Y de repente te das cuenta después de hacerlo durante mucho tiempo de la grandeza del personaje de Sancho Panza, ¿no? Como sin Sancho Panza Quijote no sería nada y como sin Quijote Sancho Panza no sería tampoco nada. Entonces esa cosa de que Sancho Panza tiene mucho de Quijotesco y Quijote tiene mucho de Sancho Panza, la verdad es que ha sido muy positivo a la hora de afrontar el personaje y de descubrirlo. Ahora estoy enamorado de un jugular que acabo de hacer, que es un sinvergüenza, un jugular que supuestamente acompañó al Cid y que de repente es un monólogo que está funcionando muy bien y estoy enamorado del personaje. O sea que yo creo que cada personaje me atrapa mucho. Acabas de terminar la representación de La Revoltosa y el año pasado por Agua dentro de la agenda de Los Veranos de la Villa. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Ha tenido mucho éxito? A nivel de público muy bien, ha funcionado muy bien. Y a nivel de espectáculo yo creo que también era un espectáculo sencillo de los que habitualmente se acostumbran a poner en un espacio al aire libre, sin pretensiones, simplemente con la dinámica de divertir al público que fuese y las expectativas las ha cumplido y las ha cumplido con crece. Y ahora estás grabando la próxima temporada del Síndrome de Ulises, una serie de Antena 3, donde interpretas el gracioso administrador Juanjo. ¿Cómo va el rodaje? ¿Qué podemos ver en la próxima temporada? A ver si nos adelantas un poco. Bueno, hay cosas ahí... No se puede adelantarlo porque ya sabes que esto del chat y de las audiencias hay que respetarlo. Yo no sabía que era una cosa tan... esto. Bueno, el Síndrome de Ulises es una serie que dentro de las series de televisión que se están haciendo ahora mismo, de sello, de forma, creo que sin duda es una de las mejores que se está haciendo. Luego ya a lo mejor te pueden gustar más los guiones, menos la temática, etcétera, etcétera, pero a nivel de formato yo creo que es una de las series mejor cuidadas o más cuidadas de las que se están haciendo ahora mismo. Hay un reparto formidable de actores. Y no solamente como actores son buenos, sino como personas. O sea, el rollo entre todos está siendo estupendo, no hay ningún tipo de divismo, no hay ningún tipo de intentar estar por encima del otro, simplemente está desarrollándose de una manera natural y rica. Y yo creo que eso es lo más interesante del Síndrome de Ulises. En esta temporada van a ocurrir muchas cosas. Se vuelve quizás al primer Síndrome de Ulises, en donde hay más vida en el centro de allí, en el centro de salud, y bueno, pues los personajes están quizás en estos capítulos que estamos grabando más perfilados. O sea, yo creo que el Síndrome de Ulises, al ser una serie que no ha copiado ni ha bebido de ninguna otra serie, que es lo habitual, siempre en las series de televisión beben de una americana o de una idea que ya se hizo, etcétera, etcétera, el Síndrome de Ulises es una serie que no ha bebido de nada. Tenía muy buenos cimientos, pero faltaba estructurarla. La primera parte fue un poco como de desubicación de qué hacemos con todo esto, la segunda ha sido un intento de llevarla hacia un lado que quizás no era el ideal, y yo creo que ahora, en esta tercera temporada de Ulises, es cuando la serie está centrada, cuando los personajes están más claros, cuando las relaciones están más claras, cuando de verdad se sabe por dónde se va a llevar esa serie. Y me da la sensación de que, vamos, que si lo que yo estoy grabando, estoy viendo cuando se graba, se ve en la pantalla de televisión, habrá Ulises para rato. ¿Y tus próximos proyectos para el futuro? ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora acabo de estrenar, hace muy poquito, un monólogo que se llama El Juglar del Cid, que es un... hemos estado en el Festival de Chinchilla, en el Festival de Almagro Internacional de Teatro, vamos a Alcántara este fin de semana, está funcionando muy, muy bien, es un monólogo muy rico, que plantea cosas, pues, muy de los españoles, ¿no? Es un espectáculo que de alguna manera conmemora el centenario del Cid, del poema del mío Cid, y a raíz de ahí, pues, hacemos un poquito de valoración de cómo es la sociedad española, cómo somos los españoles, y nos reflejamos encima de un escenario para ver cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, y por qué somos como somos como pueblo, ¿no? Y bueno, ha salido un espectáculo divertido, reflexivo, pero está bien y está funcionando. Y de momento, pues, simplemente centrarte en la serie de televisión, se estrena ahora en el mes de agosto una película maravillosa que se llama Siete Minutos, que la ha dirigido Daniela Zegerman, y que la verdad es que el rodaje fue estupendo, maravilloso, y gente que ha visto la película, como Tony Acosta, etcétera, etcétera, dicen que sin duda va a ser una película muy bonita, yo todavía no he tenido posibilidad de verlo porque he estado muy ocupado, pero ahora en agosto o septiembre se estrena también la película, o sea que de alguna manera muy centrado en la serie para darle mucha energía que funcione en el monólogo de teatro y en esto, y a perfilar lo que es la temporada del 2009 con la dirección que tengo que hacer en Nueva York, probablemente hay otra dirección de una ópera que tengo que hacer en Viena, etcétera, etcétera, una serie de proyectos que están ahí que tengo que estar perfilándolos. Un futuro bastante ajetreado, mucho trabajo. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. Pero luego de repente te viene una racha que te tiras un año que dicen, Cifuentes, y sé quién es, ¿no? Bueno, hay que aprovechar cuando viene todo. No, no creo que ocurra. Sí, ocurre. Pues desde aquí, desde Periodista Digital, te damos la enhorabuena, te deseamos mucha suerte, gracias por estar aquí, ha sido un placer charlar contigo. Gracias a ti. Gracias. Gracias.